Hola azmanicos, bienvenidos a Azma Games ¿Qué tal? Bienvenidos un nuevo domingo aquí a Azma Games Tenemos sección unboxing Como veis, está dividido en dos partes En primer lugar, una bolsa del game que contiene dos juegos Y luego, un paquete que he recibido el mismo día Bueno, el día de hoy Bueno, estos dos juegos que voy a mostrar Los adquirí en compañía de mi chica Y desde aquí le voy a mandar un abrazo El primero es una entrega de la saga The Legend of Zelda En concreto es Phantom Hourglass Una de las dos entregas que salieron para Nintendo DS Y que por supuesto es compatible con Nintendo 3DS Este es el interior, con el cartucho y con el manual Es un manual bastante grueso De unas 36 hojas más o menos Pero la verdad es que está a todo color Y si os muestro, por ejemplo, estas dos páginas aleatorias Bueno, es que es... bueno, es fabuloso Bueno, esta es la contraportada Aquí tenemos a Link Bueno, está muy chulo Es un juego, bueno, es que ha sido criticado por muchos Pero yo creo que no es una mala entrega de esta saga El siguiente juego Es uno de Playstation 3 Bueno, que es una recopilación de dos juegos que salieron para Playstation 2 Ico and the Shadow of the Colossus Desarrollados por Team Ico Bueno, pues probablemente dos de los mejores De esta consola y esta recopilación Bueno, pues la verdad es que... Bueno, pues tuvimos mucha suerte de encontrarla en el game Y bueno, a un precio bastante aceptable Quería enseñaros como curiosidad Uy, se me cae La contraportada Que es que es... es fabulosa Una parte destinada a cada una de... Bueno, a cada uno de los juegos Bueno, es reversible Así que podemos escoger el lado que... que queramos Vamos a guardar el manual Es un manual muy pequeño Pero bueno, la verdad es que los juegos ya... ya valen un montón Y ahora vamos a pasar con la segunda parte Que es el paquete que me han mandado Aquí tengo las tijeras Que me van a permitir abrirlo A ver si lo podemos abrir Porque la verdad es que está bastante... Bastante bien cerrado Que bueno, es bueno por un lado Pero a la hora de abrirlo Podemos pegarnos mucho tiempo Vale, este ya va saliendo A ver... a este lado se resiste Vale Bueno, aquí lo tenemos Lo voy a mostrar Bueno, hay... realmente son tres elementos Pero... voy a mostrar dos al mismo tiempo Vamos a ver... en primer lugar Tenemos aquí... Game Boy Player Es el disco de... bueno... que necesita el accesorio Game Boy Player Que también está aquí Vale... que lo voy a sacar Para que estén los dos juntitos Aquí tenemos... el sucio de dicho accesorio Vale... es este Y diréis... bueno... para qué sirve este cachivache Pues permite jugar a juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance En Nintendo GameCube Bueno... para que lo veáis más claro Aquí tengo Nintendo GameCube ¿De acuerdo? Veis que le falta aquí... bueno... pues la conexión Lo conectamos así Y ya... bueno... se vuelve un poco más alto Aquí conectamos los cartuchos de Game Boy o Game Boy Color o Game Boy Advance Y podemos jugarlos en nuestra pantalla de televisión La verdad es que es una... una pasada Bueno... vamos a... desconectarlo Lo dejamos aquí Y bueno... el interior este la verdad es que no tiene mucha gracia Simplemente el disco... vale... y algún folleto promocional Y ahora vamos con... bueno... pues el último de... de los juegos Que la verdad... yo creo que es una auténtica pasada Y es... este... es Metroid Trilogy ¿De acuerdo? Es una recopilación de tres juegos En concreto... bueno... tres... tres de las entregas De la subsaga Metroid Prime Dos salieron en Nintendo GameCube Y una en Wii ¿De acuerdo? Estos tres juegos están adaptados para... para poderse jugar En... bueno... utilizando los mandos de... de Wii ¿Vale? Bueno... este es el... el interior ¿De acuerdo? Tenemos el disco... vamos a colocarlo bien Y el manual... es un manual bastante gordito Vale... vamos a mostrar por ejemplo... esta parte Tenemos ahí la... la nave de... de Samus ¿Vale? Y todo a color... manual pues de alrededor de... de 40 hojas o algo así Bueno... aquí tenemos a la protagonista Bueno... es una pasada... es un juego que... que la verdad... bueno... pues vendió bastante mal ¿Por qué? Porque ya los juegos que... que... que contiene... bueno... pues los tenía la... la gente y... bueno... pues no tuvo mucho interés en... en adquirir este... este juego... y es uno de los más valorados de... de... de la consola Bueno... bueno... este es un regalo... realmente de... de... de retroestudios... bueno... tenemos... pues varias imágenes de... pues de esta... de esta... de esta subsa... ¿no? Aquí estáis viendo... aquí estáis viendo... todas estas imágenes... y por detrás... esto ya sé que no... no lo vais a ver nada bien... porque... es... bueno... ahí se cuenta la... la historia de esta... de esta subsa... ¿no? Desde... desde... desde el primero... hasta... hasta el tercero... Bueno... pues esto... esto ha sido todo de... del unboxing... bueno... creo que ha sido un... uno de los... de los mejores... porque... bueno... he mostrado... dos de los juegos... eh... dos de los mejores juegos... que... que podemos encontrar... y ahora os hago la... la... la pregunta... bueno... que suelo hacer en... en los unboxing... y es... ¿con qué... juego... os quedaríais? bueno... en este caso... tenemos un accesorio... que también... va a hacer las veces de... de... de juego... ¿vale? así que... elegir el... el que queráis... yo... sinceramente me quedaría con este... aunque... estoy dudando... entre... entre estos dos... pero como a estos... no los pude jugar en su momento... ahora tengo la... la... la oportunidad de... de disfrutar... ¿de acuerdo? bueno... nos vemos en el... en el próximo vídeo... no dejéis de jugar... no dejéis... de... vivir...